La fortaleza para mí es algo que se construye. Curiosidades y más presenta. A Tommy Motola, Thalía lo deja con la boca abierta con su gran escote. Hace unos días, Billboard organizó por primera vez una gala para premiar el talento de las artistas latinas de la música y es que en este evento celebraron a las creativas y ejecutivas que colaboran para lograr cambios positivos e inclusión en la industria musical. Obviamente, la cantante y actriz Thalía fue una de las homenajeadas de la noche, así que se presentó en la ceremonia luciendo un look de ensueños. Thalía, Shakira, Jimena Duque, Jackie Bracamontes, Andrea Mesa, Eva Luna, Lele Pons y muchas más brillaron en este evento dedicado a resaltar el poderío femenino en el mundo de la música. Thalía sorprendió a los espectadores con el brillante atuendo que la hizo resaltar en la fiesta de los Billboard Mujeres en la Música Latina en Florida. La cantante desfiló por la alfombra roja para después ser parte del homenaje hacia la mujer de Latinoamérica. Pero cuando recibió su premio, ella ya lucía un vestido negro entallado en el momento del anuncio. Para recibir dicho premio, su esposo Tommy Motola se levantó y la felicitó con un gran abrazo y besos. ¡Brava Thalía! ¡Qué orgullo celebrar a nuestras mujeres hoy y siempre! Gracias Latin Billboard por esta experiencia tan hermosa que pone en alto a las artistas de la música latina, escribió la cantante en su cuenta de Instagram. Esas canciones que no me había atrevido a escuchar desde mi adolescencia. La esposa de Tommy Motola recibió el galardón de Poderosa Global y es que decidió asistir a la alfombra con un vestido del diseñador estadounidense Michael Costello, su diseño es plisado con escote profundo y silueta completamente holgada. Ante esta belleza no se pudo resistir Tommy Motola y en cada publicación que hizo la cantante y actriz Thalía le dio me gusta. ¿Y tú qué opinas de la forma en que lució este hermoso vestido Thalía en la alfombra roja? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.